¿O se termina con el vídeo? Grabando en vivo y en directo lo que sería la explicación de cómo funciona o lo que es un sistema de CCTV acá tengo un DDR de 16 canales marca Dawa tenemos la entrada chula, casi se me cae tenemos la entrada VGA para conectar un monitor o un televisor la entrada HDMI el puerto de internet los cables y salidas de alarma para conectar por ejemplo una sirena o una cámara de tipo Domo y la entrada para una cámara PTZ esto es por si queremos poner una cámara Domo en la entrada o en el jardín o de donde queramos después tenemos en la parte de acá no sé si se ve muy bien los conectores BNC y acá tenemos los botones de atrás para adelante en el caso de que viéramos estuviéramos viendo una grabación anterior a lo que las cámaras están grabando existen tres modos de detección permanente que grabe 24-7 que grabe por alarma cuando se detecta un evento perdido de video o sabotaje o cuando se detecta movimiento la detección de movimiento la recomiendo mucho porque así se evita tener que buscar a la hora de un evento real de atrás para adelante que fue lo que realmente pasó debajo del DVR van a encontrar el código QR que deben dar de alta en internet para ver las cámaras a través del computador y acá tenemos distintos tipos de cámaras tenemos una cámara tipo bala en blanco y negro con visión nocturna sensor de movimiento y una carcasa que por desgracia no es removible no la podemos sacar para hacerle mantención pero así podemos orientarla para el lado que nosotros queramos después tenemos esta cámara de agua que ¿por qué me gusta mucho esta cámara? porque tiene dos funciones uno 52 metros de infrarrojo dos construcción metálica y tres tiene un micrófono para poder escuchar en el lugar que se instala tiene audio entonces nosotros podemos no solo ver sino también podemos escuchar lo que estén conversando o lo que esté pasando en un lugar también tenemos esta cámara que está un poco más más gastada y más sucia porque ya es la que yo más usé en su minuto que es de agua es una cámara de tipo bala tiene visión nocturna de unos 20 metros la primera que les mostré tenía 22 metros la segunda tenía 72 metros no sé si 62 o 150 metros va a depender mucho del tamaño del led del led de luz infrarroja mientras más grande sea el led a mayor tanto llega después tengo esta que es una cámara tipo bala high vision de construcción plástica está hecha para interior y exterior y después tengo mi favorita que es la que yo ahora voy a empezar a usar en todas las instalaciones esta cámara tipo bala color view que es construcción metálica tiene lente fijo pero acá podemos ver su led de luz blanca que va a permitir en la noche nos va a permitir ver como si fuese de día imagen a color 24-7 por algo le dicen color view y también es de la marca de agua no sé si se ve ahí entonces es de la marca de agua todas estas cámaras pueden conectarse por BNC que son estas entradas o a través de video volume pero eso va a depender de la distancia que se coloque la cámara mayor distancia tendrán que aumentar la fuente de energía mínimo 100 metros de cada UTP y dentro del DVR que no lo había dicho antes no sé si lo dije antes va el disco duro esta entrada que tiene el DVR que no sé si se ve muy bien ahí es para conectar un pendrive o un disco externo si quieren rescatar las grabaciones yo la uso mucho porque rescato grabaciones permanentemente si compren el DVR y disco con nosotros ya vendrá el disco ya vendrá instalado en el DVR ya vendrá instalado configurado para lo que es la instalación del sistema de cámara ya vendrá ya vendrá el disco ya vendrá el disco que no se ve ya vendrá el disco Gracias.